En primer lugar, quisiera agradecer a los directivos, por supuesto, a la Corporación de Investigaciones Sociales, en la persona de señor Gabriel Peralta, por esta invitación a exponer sobre este tema de tan relevante preocupación, y yo diría que a nivel mundial y local también, por las implicancias que tiene en el aspecto delictivo económico, político, social, como es el narcotráfico y el crimen organizado. También quiero decir que no tengo la representación de la Policía de Investigaciones, a lo mejor la tuve hace algunos años atrás, pero hoy día no hablo a nombre de la Policía de Investigaciones. Yo diría que esta es una materia de gran importancia, porque las drogas son un problema que no se detiene, y esto lo manifiesta el Informe Mundial sobre las Drogas, confeccionado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, del año 2020, es decir, tiene un documento que salió recién ahora en el mes de junio, y que dice que la cannabis sativa es la sustancia que más se consume, y estiman que 192 millones de personas la consumieron en el 2018, lo que la convierte en la droga más requerida, digamos, a nivel mundial. Ahora, el escenario de los estimulantes está dominado, por supuesto, por la cocaína y las anfetaminas, las metanfetaminas, por dicho. Y el uso de ambas sustancias está aumentando en los principales mercados. Dice el informe que unas 19 millones de personas consumieron cocaína, mientras que aproximadamente 27 millones consumieron anfetaminas en el 2018. Ahora, el cultivo del arbusto de coca continúa a un nivel históricamente muy alto, hay 242.200 hectáreas, y el área de cultivo de la coca se ha mantenido estable entre los años 2017 y 2018. Aquí también hay 27 millones que consumieron anfetaminas en el 2018. Ahora, este es un problema que hay también en el sudeste africano, también, asiático, respecto a los opioides. Este cultivo de la coca continuó también a un nivel histórico muy alto, y el problema es que la fabricación mundial de esta cocaína ha alcanzado 1.723 toneladas a nivel mundial, y las incautaciones a nivel mundial también alcanzan a 1,13 toneladas, o sea, es decir, la nada misma casi. Las cantidades de metanfetaminas incautadas, en el mercado más grande a nivel mundial, alcanzaron un nuevo récord con 228 toneladas, aproximadamente. Y en cuanto a la elaboración de cocaína en Colombia, ya nos vamos acercando un poco para este lado, está registrado un aumento donde, según las estimaciones, se produjo aproximadamente el 70% de la cocaína mundial, seguido por Perú y Bolivia, países que aportan 400 y 200 toneladas respectivamente. Ahora, en el 2017, Colombia también experimentó una expansión del 17% de la superficie dedicada al cultivo del arbusto de la cocaína. No obstante, estos acuerdos de paz que firmó el gobierno con las FARC, lo que ha obligado, digamos, a algunas fuentes a retomar y ampliar el cultivo. Ahora bien, la ubicación geográfica de Chile nos sitúa, así como vecinos, los principales países consumidores de droga como son Perú y Bolivia, compartiendo con ellos, como ustedes saben muy bien, extensas fronteras habilitadas y variados pasos no habilitados en la zona norte de nuestro país. También las amplias que existen y el gran puente aéreo que tenemos con diversas rutas de destino intercontinentales son factores determinantes que representan también una gran ventaja para las organizaciones criminales y las manifestaciones. Ahora, respecto a esto, la vía terrestre es la más frecuente de ingreso en un porcentaje promedio del 96%. Los otros porcentajes corresponden a los puentes aéreos y también, últimamente, al marítimo. En este contexto, el narcotráfico constituye una de las mayores manifestaciones del crimen organizado, junto al tráfico ilícito de migrantes, el tráfico de armas y el contrabando, entre otros. Y sus características principales son la movilidad, la flexibilidad y la adaptabilidad que trascienden las barreras culturales, sociales y geográficas de los países y que lo tocan a la transnacionalidad. Yo diría que este aspecto se ve ampliamente favorecido por la globalización a través de comunicaciones más fáciles y rápidas, el movimiento de las finanzas, los viajes transnacionales e internacionales, lo que aumenta de este modo las oportunidades para que los grupos delictivos organizados nacionales e internacionales prosperen, se diversifiquen y expandan sus actividades. Cambios en los modos de operar de las organizaciones criminales. La reciente implementación e intensificación masiva y progresiva de diversas medidas adoptadas por los distintos gobiernos a nivel mundial y nacional, como son el cierre de fronteras, el estado de excepción constitucional, los toques de queda, cuarentenas totales o parciales, la instauración de estos cordones o aduanas sanitarias, crean sin duda mayores dificultades y barreras para la actividad criminal transnacional y local, unido por supuesto también a los controles policiales y militares que tenemos aquí en Santiago, en Chile. Por lo tanto, se proyecta una disminución en la cadena de abastecimiento en donde la oferta se verá ralentada obligando a las organizaciones criminales a buscar e innovar en sus habituales rutas de ingreso y métodos de ocultamiento, con el consiguiente aumento en los valores habituales de comercialización informal de estas sustancias ilícitas y por supuesto también de los precursores químicos. Asimismo, derivado de la contingencia, se debe considerar el posible aumento de la violencia, ya sea por la disputa de las bandas u organizaciones criminales ante las pocas oportunidades disponibles o por el consiguiente acaparamiento en otras zonas con muchas posibilidades de que en este afán de expansión se eleven las tasas de delitos más violentos como los homicidios y robos, entre otros. Igualmente, se puede generar una posible mutabilidad de los mismos o simplemente un cambio temporal de giro o actividad delictual, con lo cual el escenario habitual del narcotráfico se puede ampliar y con ello afectar a grupos más vulnerables. Al respecto, es oportuno recordar que una de las principales características del crimen organizado es su dinamismo y adaptabilidad, por lo que se podría inferir un incremento de otros delitos como el robo de cajeros automáticos, asaltos, entre muchos otros, donde podrían asociarse ciertas especialidades delictuales. Ahora, el comportamiento habitual del crimen organizado se ha visto afectado considerablemente conduciendo a las organizaciones criminales a realizar acciones improvisadas, tanto en su modo de operar, rutas de transporte y métodos de ocultamiento, entre otros. Esto también puede provocar algunos desestimientos en las comisiones de ilícitos, toda vez que existiendo la voluntad de realizarlos, no se encuentran los insumos y o las oportunidades necesarias para concretarlos, motivo por el cual podría aumentar la demanda y disminuir la oferta, incrementando así su valor también. Tal es el caso de la región metropolitana, donde el valor del cobrilato de cocaína ha aumentado entre un 37,5 y un 50%, y la cocaína base, también denominada pasta base, ha experimentado un alza de 27,7%. Ahora, respecto a otros tipos de drogas, como la cannabis, o las denominadas de síntesis o diseño, no se han evidenciado variaciones en sus precios. Sin embargo, se resume que la cannabis de producción nacional cobrará rápidamente un mayor protagonismo y valor debido a todos los factores descritos. Se ha asegurado que existe un sobrestock de disponibilidad o acopio, puesto que aquellos grupos que se dediquen a su cultivo y cosecha han visto interrumpida la cadena de distribución por miedo a ser descubiertos ante las mayores medidas de control y prohibición de desplazamientos nocturnos. Las drogas de síntesis han visto disminuida su oferta, lo que realmente se debe a que su importación proviene principalmente de países europeos y se realiza vía aérea, ya sea por medio de pasajeros o vía courier, en donde nuestro principal aeropuerto, Arturo Menino Benítez, como gran puerto aéreo, está recibiendo un número de operaciones de aeronaves que no supera el 10% de su capacidad normal, sumado además al incremento de estas instituciones contralorias, como los EREMIS, que buscan intervenir sanitariamente al 100% de los usuarios. Ahora, los procedimientos antinarcóticos realizados por la aduana, el SAC y la PDI, en lo que se ven involucradas personas como correos humanos, también sus equipajes y sus encomiendas, han sufrido una disminución por los cierres permanentes o temporales de los diferentes terminales aéreos. Por lo anterior, se prospecta entonces un incremento de nuevos métodos de ocultamiento, utilizando esta vez como fachada los envíos de insumos médicos, higiénicos o de primera necesidad, para contaminarlos con sustancias ilícitas, como ya se vio reflejado en el mes de marzo pasado, en Perú, donde se incautó alrededor de un kilo de droga al interior de mascarillas quirúrgicas de fabricación peruana, la que tenían como destino Hong Kong en China. En relación a las vías de ingreso de droga por pasos habilitados y no habilitados, especialmente en la zona fronteriza norte de Chile, las unidades antinarcóticos han evidenciado una disminución notable en los procedimientos policiales en los que habitualmente intervienen, como correos humanos, la detección de vehículos, acondicionado para el efecto, especialmente en situaciones de fraganza. Esto ha disminuido. Y lo mismo también ha sucedido con el delito de tráfico de inmigrantes, la trata de personas, y también el contrabando. En el ámbito internacional, también se puede observar por el intercambio de información que las grandes organizaciones criminales buscan aprovecharse de la actual crisis humanitaria, conformando una base social amplia por medio de la distribución de apoyos de diferentes índoles, que les permitan enfrentar los tiempos presentes y venideros. Así, la delincuencia fortalecerá su acercamiento y control sobre las comunidades, presentándose como benefactores sin pedir nada a cambio, como acabamos de escuchar a Don Hugo respecto a este tema. Las grandes organizaciones criminales saben muy bien que para dominar a la población necesitan cuidar a las personas en su territorio, y lo hacen explotando situaciones vulnerables para su ventaja. La pandemia que nos complica, más la pérdida de fuentes laborales, aparece como el caldo deportivo para que esta delincuencia aporte dinero, mercaderías, medicamentos y cancele gastos de consumo básicos a sus vecinos, generando de este modo condiciones favorables para gozar de impunidad y encubrimiento, y evitando también así las denuncias e información a la policía. Un claro ejemplo de lo expresado es la demostración de fuerza y del poder de fuego que poseen estas bandas, lo que ha sido atacado por la prensa y los denominados narco-funerales, enfocados a emedrentar a la población y durante los cuales grupos de delincuentes exhiben y hacen ostentación pública de armamento para relevar la muerte de algún jefe o su hundado narco a vista del vecindario que ha temorizado no denunciar estas acciones. Tendencias y patrones del narcotráfico Como denominador común se ha reportado la iniciativa e interés de las organizaciones criminales por buscar nuevas rutas alternativas a las usualmente utilizadas y de preferencia a aquellas que presenten menor control, tales como las rutas cordilleranas y o caminos rurales, así como también todos aquellos que permitan facilitar y concretar el ilícito. Se ha destacado el interés por reclutar, por ejemplo, conductores de transporte preferentemente de alto tonelaje por las características propiedades por el mayor volumen, entendiendo que dicho medio tiene mayores posibilidades de completar su cometido ya que es una de las pocas actividades que se mantiene activa y en aumento para el traslado de enseres y suministros de primera necesidad y que cumple una labor fundamental en el abastecimiento a nivel nacional, siendo este accionario utilizado en su favor al momento de un control policial y o sanitario. En el último tiempo ha cobrado vigencia el uso de rutas marítimas que les permite ingresar mayores volúmenes de droga, por lo que no se descarta que las organizaciones criminales transnacionales en conocimiento de que en dicha modalidad no se realice una exhaustiva y acuciosa revisión, se presume un aumento de la innovación y utilización de empresas despachadas a fin de desviar el interés social, policial. Tendencias en el consumo de drogas y la pandemia del COVID-19. El COVID-19 ha modificado los hábitos de vida de todos y se estima que los procesos sanitarios de rehabilitación existentes se verán afectados, en lo principal por el cumplimiento del distanciamiento social, por lo que se presume que será prácticamente imposible darles continuidad originando que aquellas personas que se encuentran en esta situación deberán regresar a sus casas para facilitar el estricto cumplimiento dispuesto por la autoridad sanitaria. en consecuencia los adictos y ante la imposibilidad de poder asistir a sus programas el escenario les obligará a perder un espacio de protección y en ocasiones regresar a una realidad que deteriora su calidad de vida agravado por el encierro la falta de trabajo el bajo nulo apoyo familiar espacios confinados pequeños en el contexto de alta vulnerabilidad psicosocial factores adicionales que le harán más difícil cumplir con sus metas terapéuticas. Por lo tanto se estima que aquellos que se encuentran en procesos de rehabilitación volverán a las calles donde se encontrarán más expuestos no solo a contagiarse del COVID-19 sino a volver a un consumo problemático de alcohol o drogas que se verá facilitado al compartir algún instrumento o material para consumir cannabis como son los dispositivos de inhalación o vapeo compartir cigarrillos alcohol etc. Asimismo conforme a la escasez presente en las calles se ha advertido de la percepción del consumidor que las sustancias ilícitas existentes y comercializadas a nivel barrial han visto mermada su calidad producto de un mayor abultamiento de lo normal con sustancias ampliamente conocidas y la implementación de otras es decir de un kilo de poca vamos a hacer tres o cuatro a su vez la citada pérdida masiva de empleo y la falta de oportunidades constituye como decía el caldo de cultivo para el desarrollo de actividades ilícitas en particular se vislumbra un aumento de la importancia relativa del crimen internacional organizado que continuará trayendo jóvenes en sus filas y cuyo accionario responsable de la otra pandemia la violencia criminal homicida que hemos visto con la muerte de varias personas algunas conclusiones y desafíos la droga está relacionada con una dimensión de origen criminal abiertamente asociada con el narcotráfico y con diversos delitos conexos y en este escenario se hace pertinente atacar la oferta de los proveedores y sus operadores mediante adecuadas políticas de intervención policial y estrategias de persecución penal es una acción cuya responsabilidad radica de manera primordial en el estado y sus instituciones las que deben ser capaces de identificar contener y sancionar las operaciones de tráfico con el fin de disminuir la cantidad de droga que llega a los consumidores finales por otro lado la especialización de la policía es determinante para enfrentar con éxito el narcotráfico y el crimen organizado dado que las tendencias indican que estos delincuentes están en permanente evolución en sus técnicas delictivas por lo que se requiere una policía de excelencia y altamente capacitada para enfrentarlos ahora bien las herramientas para combatir estas actividades delictuales son diversas complejas y podríamos enumerar el análisis criminal la inteligencia policial hay una muy importante que es la investigación patrimonial la cooperación internacional y acciones focalizadas en grandes organizaciones de proveedores por una parte y en las pequeñas bandas de mil laficantes por otra esta es una labor integral dirigida a atacar no solo a los operadores más directos sino también a sus financistas y planificadores en rigor es un trabajo en que debe intervenir toda la cadena del narcotráfico junto con ello y lo más importante se deben emprender acciones destinadas a incautar las ganancias evitando así el lavado de dinero y la continuidad de las operaciones la criminalidad organizada asociada al tráfico de drogas está entre los mayores factores que atentan en contra de la seguridad también lo acaba de decir Don Hugo pues gracias a su estructura y funcionamiento puede actuar superando las barreras institucionales de prevención y control en efecto el narcotráfico es la típica actividad propia de la criminalidad moderna capaz de actuar globalizada y flexiblemente conforme a una lógica de redes interconectadas a territorialmente y disponible a incorporar en sus operaciones las más avanzadas tecnologías este descarnado análisis obliga a estudiar también el incremento de los recursos financieros y tecnológicos personal especializado y con alta convicción ética apoyo gubernamental y legislativo y coordinación constante entre policías fiscales y jueces además de una amplia colaboración con la comunidad incrementar también las dotaciones de oficiales investigadores dado que actualmente las plantas de funcionarios destacados en la lucha contra el narcotráfico en mi percepción no son las suficientes a nivel país énfasis también en la capacitación en ética y derechos humanos para que los procedimientos policiales y la búsqueda de información se realicen ateniendo el ordenamiento juzgado y el estado de derecho incuentos y respetando la dignidad de todas las personas logrando resultados indiscutibles en la presentación de evidencias y medios de prueba de los tribunales correspondientes la labor preventiva debe ir acompañada de una constante asistencia especializada las escuelas que facilite la detección temprana de factores de riesgo como problemas familiares trastornos psicológicos y existencia de abusos entre tantos otros se hace urgente también potenciar las redes de orden social deportivo religioso cultural y de apoyo familiares con el fin de abrir espacios que permitan el despliegue de sus potencialidades e inquietudes evitando con ellos frustraciones que pueden impulsar el consumo y la adicción las políticas sociales de empleo vivienda y capacitación son también potentes factores protectores que impiden a una persona derivar en el tráfico o en el consumo de antes finalizo ya expresando que un gran financista puede tener su centro de operaciones en cualquier parte del mundo y desde allí organizar a los productores ubicados en otros países para ello contará con operadores de distintas internacionalidades en diversos lugares y con múltiples contactos quienes definirán los métodos las medidas de protección y las rutas de transporte que a su vez abarcarán a más de una nación sus ganancias son enormes y por lo menos no sólo de construir grandes estructuras criminales sino de corromper los sistemas políticos legislativos judiciales policiales y financieros todo lo cual le permite dar continuidad y protección a sus operaciones tal como lo demuestran innumerables casos que han afectado a muchos países de la región donde incluso se han asociado guerrillas y pandillas juveniles como el caso de las maras este proceso corruptor se realiza silente y sistemáticamente y una vez extendido como metastasis y consolidado se hace muy difícil generar medidas de corrección institucional así entonces la pobreza la educación limitada y la marginación social seguirán siendo factores importantes que aumentan el riesgo de trastorno por el consumo de drogas los grupos destinados y en situación de vulnerabilidad también pueden enfrentar obstáculos para obtener servicios de tratamiento debido a la discriminación y el estigma según también lo que a di forma mundial sobre las drogas muchas gracias que no las drogas son las drogas son las drogas las drogas son son